Y todo aquel que piense que la vida es desigual Quiere que saber que no es así que en la vida No hay nadie solo y siempre hay alguien No hay que llorar que la vida es un carnaval No hay que llorar que la vida es un carnaval No hay que llorar que la vida es un carnaval Y no camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no haya Y venga sinceramente Si quieres llegar primero Mejor se corte despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas Que no hay que llorar que la vida es un carnaval No hay nadie solo, no hay nadie Si quieres llegar Te llega una mejor Ando derechito y no veas ni nada de lado ¿Quién es tu pavo? ¿Quién es tu pavo? Cuando la gente se mueve Le dicen quédate Una buena cuando